Rafa Guerrero, qué interesante todo lo que nos estás contando. Estamos hablando del apego seguro, del apego inseguro. Y a mí me inquieta, me pongo en el lugar de padres y madres que son conscientes de su apego inseguro, de que quieren llevar a cabo esa parentalidad positiva, pero se encuentran barreras que por mucho que lo intentan, no pueden, no saben, y eso genera muchísima frustración. Tú aquí en tu libro Cuentos para el Desarrollo Emocional, desde la teoría del apego, que has hecho con Olga Barroso, que me parece un libro también maravilloso, con el prólogo de Marjorie y Jorge Barudi, Marjorie Dazman y Jorge Barudi. Bueno, creo que también es un material muy interesante que nos regalas a todas las personas que queremos aprender sobre la teoría del apego. ¿Qué hacemos con esas familias que, siendo conscientes de su apego inseguro, tienen dificultad para mejorar sus competencias parentales? Bueno, el apego es un vínculo que se da siempre en una posición vertical. Yo siempre explico que la posición vertical que se da en la relación de apego, tenemos en la parte superior al que consideramos que es el más fuerte, que es la figura que se encarga de la protección, de la seguridad, de la autonomía del chiquitín, y luego a la parte de abajo tenemos al menor, que es el más débil y es el más dependiente. Entonces, por eso decimos que el chiquitín, estando en esta posición, lo que hace es que se apega a mamá y a papá por cuestión de supervivencia, mientras que mamá y papá no deben apegarse a los niños, sino que deben vincularse. ¿Qué ocurre cuando mamá y papá tienen un apego inseguro? Te explicaba qué es el apego y por qué es una relación vertical para entender que si tendemos a los buenos tratos, si tendemos a la salud psíquica, tenemos que entender que todo proceso que acabe en la autonomía, es decir, que acabe en la capacidad de que yo me pueda autogobernar y que yo me pueda autogestionar, nace siempre en un proceso de dependencia. Y un proceso de dependencia es un proceso vertical. Por tanto, si yo, en estado adulto, no soy capaz de desengancharme de mi hijo, o desengancharme de otra persona, o desengancharme de lo que conocemos como dependencias, de alguna droga o cualquier proceso adictivo, para poder reestablecer esta situación, debemos pasar sí o sí por un proceso vertical. Es decir, tenemos que vincularnos o relacionarnos con una persona en situación vertical, donde la persona dependiente está abajo y donde la persona que es la más fuerte y la más capaz está arriba. El único proceso, la única situación que yo conozco, Leticia, en la cual eso es posible es la psicoterapia. Es decir, cuando un padre, cuando una madre, siendo consciente, que desafortunadamente no todos ellos son conscientes, pero cuando una mamá o un papá es consciente de su inseguridad, de su incapacidad, para poder generar ese proceso de vinculación seguro, debe pasar como pasa también el neonato por un proceso de relación vertical. Y es posible, Rafa, que en esos apegos inseguros que los papás y las mamás pueden descubrir que tienen, que eso genera unas secuelas, unas consecuencias negativas, un daño en la infancia. Es donde nos encontramos también temas de abuso sexual a la infancia, que las cifras son altísimas, Rafa. Hablamos de uno de cada cinco o de un 20%, que es una realidad. Y además, un dato importante, se da en el entorno más familiar. Es decir, no hay una persona que viene, un desconocido, una desconocida, que hace un daño, sino que está en el entorno familiar. ¿Cómo abordar eso desde la escuela? La verdad que es muy difícil, Leticia, porque como bien has dicho, se está dando en un porcentaje muy significativo. Hablamos de uno de cada cinco, sin lugar a dudas. Es esto que hablan los estudios. Estamos también diciendo que se está dando en un contexto de privacidad, con lo cual no es algo que sea público, no es algo que sea visible. Y en un 90% de las ocasiones, el abusador, el agresor, es del entorno cercano del niño. Siempre que se está mal desarrollando, no sé si existe ese concepto, pero siempre que no se está desarrollando bien el cerebro, siempre que no se está desarrollando bien este niño, siempre, esto es como una olla a presión, siempre hay síntomas. Siempre. Entonces, desde luego, como partíamos al principio, como decías en la pregunta, es muy difícil poder detectar el abuso sexual, porque se produce ahí un doble vínculo y se produce una complicidad en la cual, evidentemente, el niño no suele pedir ayuda. Pero, como decíamos, sí que existen síntomas. Por eso es muy importante que prestamos atención a cuatro objetivos. En primer lugar, tenemos que ver si existe un cambio drástico en lo que es la alimentación. En segundo lugar, tendríamos que ver si existe un cambio en los ritmos del sueño. En tercer lugar, se suele manifestar a nivel escolar y, en cuarto lugar, puede que aparezca por ahí algún otro síntoma. Entonces, alimentación, sueño, entorno escolar y síntomas que pueden aparecer por ahí, a todo eso tenemos que estar atentos. De repente, nos encontramos con que el niño está diciendo cosas que antes no hacía. Otro lo contrario. Entonces, esos cambios, digamos, muy evidentes, son indicativos de algo. Lo cual no quiere decir que sea solamente indicativo de abuso sexual, ni mucho menos. Pero, cuando se produce un cambio drástico y ese cambio, ese síntoma, se está manteniendo, no es una cosa puntual de hoy, sino que es una cosa que se está manteniendo a lo largo del tiempo, algo pasa. Algo pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es intervenir. Hay que ver qué es lo que... De ahí la importancia de validar emociones, de reconocerlas, ¿verdad? Porque eso que se está manifestando, si alguien lo recoge, es como el comienzo de poder expresar... Es la primera piedra. Eso es. Claro. La primera piedra, como tú bien dices, Leticia, parte de un contexto metafórico que se pone en marcha, que es la mirada incondicional. Es decir, debemos mirar a nuestros niños, debemos mirar a nuestras parejas, debemos mirar a nuestros compañeros de trabajo de una manera incondicional. Y esto en la sociedad es muy difícil, porque vivimos en una sociedad en la cual tendemos a prejuzgar de manera muy sencilla, muy fácilmente. Entonces, hay que mirar de una manera incondicional. Y a partir de la mirada incondicional, a partir de ese contexto de protección, de aceptación, donde el niño se pueda sentir seguro, es ahí donde ya empezamos, como bien decías, a legitimar las emociones, a permitir que exprese, que cuente. En niños muy pequeños, Leticia, es fundamental el dibujo. Fundamental. El dibujo es la manera que ellos tienen de expresar. A donde digo dibujo, me refiero a muñecos, me refiero a plastilina, me refiero a utilizar el cuerpo. Eso es, lo simbólico. Porque, voy a repetir, todo lo que no implica un desarrollo normal, lo que no implica en los distintos hitos del desarrollo, de lo que conocemos con la psicología evolutiva, pita. Pita por algún lado. Entonces, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar físicamente presentes con nuestros hijos, en los parques, en casa, en los colegios. Tenemos que estar emocionalmente con ellos, tenemos que sintonizar emocionalmente con ellos, para poder darles lo que ellos necesitan. Con lo cual, tendríamos que tener en cuenta tanto los cambios drásticos que tiene un niño y una niña, que nos tienen que llamar la atención, y luego el validar, reconocer, todas esas emociones, para ahí poder empezar a hacer algo, o por lo menos tomar conciencia y tomar decisiones. Ese es el trampolín. Sí, es el trampolín. Rafa, me parece muy interesante lo que nos has aportado, creo que son ideas sencillas, pero de una gran complejidad, y yo te agradezco la sencillez y la claridad que nos lo has expuesto con esa habilidad comunicativa que tienes. También quería recomendaros que leáis a Rafa en El País, donde escribes muchísimo, cada artículo que él tiene no tiene desperdicio, realmente son artículos de crecimiento, de aprendizaje, y bueno, de cada uno podrías sacar un libro, si quieres, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias Rafa, y seguimos aprendiendo contigo en tus libros. Gracias. Muchas gracias.